El país que sea El país que sea Son muy bonitos de decirlo Claro Yo lo digo yo también No, los vasos Resta final Por cierto, no quiero decir el resultado Porque todavía faltan Algunos minutos creo Bueno, no voy a decir el resultado del Madrid y el Atlético Están jugando Esteban No vamos a desvelar Como dicen los niños Hemos empezado Casi cuando estaban Terminando los partidos O en la segunda parte Bueno, la inmigración en Canarias Se ha convertido Antes lo decíamos En un grave problema Que preocupa en la Unión Europea Es fácil decirlo desde allí, claro Pero que sobre todo Ya está preocupando a los ciudadanos de este país A los españoles Ayer conocimos Que el famoso campamento canario De Arguineguín Quedaba vacío Tres meses después De empezar a acoger a inmigrantes Llegados a Canarias En este campamento En los últimos días Han llegado a hacinarse Hasta 2.600 personas En el muelle Pero es que la cifra De los que han llegado Ha batido todos los récords Se habla de 16.000 En Canarias Estamos escuchando Declaraciones de organizaciones humanitarias Ubicadas en las islas afortunadas En Canarias Decir que no se está diciendo toda la verdad Estamos conociendo Que muchos llegan con dinero O que directamente desde Marruecos Sin pasar por Canarias Y con pasaportes Se dirigen en vuelos a Madrid Valencia U otras provincias españolas Otros han escapado también de Canarias Algunos medios ya enseñan Incluso billetes de avión Que prueban que Personas ilegales Podían estar entrando A la península Desde Canarias Ojo La gran mayoría De los que han estado vacinados Han dado positivo Por coronavirus Y algunos de los que se han escapado También están contagiados Es decir Tenemos cerrado Perimetralmente Todas las regiones españolas Y están entrando Contagiados en la península Y luego Pues carretera y manta Y donde caigan ¿Qué controles este? Es el que se pregunta Mucha gente A los que van a trabajar De una comunidad a otra Pues Incluso les pueden llegar a multar Pero a esta gente Bueno, en fin Hasta el defensor del pueblo Ha criticado al ministro Marlaska Al ministro del interior Por su actuación Y luego El cambio de perfil No se crean que estos inmigrantes En su mayoría Vienen famélicos O con cara de pasar hambre No Ahora vienen Con móviles De última generación Fornidos Las pateras son Lanchas a motor Potentes Vienen con Tarjetas de crédito Y dinero en los bolsillos Que desde El desierto del Sáhara Pues Parece ser que no vienen Pero bueno Lo están constatando No lo decimos nosotros Agentes Destinados en las palmas De Gran Canaria Denunciando Cómo son los impapeles de hoy Dicen Los sindicatos de la policía De los agentes Que la avalancha De los últimos meses No es Extrapolable a nada Que haya pasado antes Tanto por el goteo Incesante de pateras Como por la acumulación De inmigrantes Que ni siquiera son repatriados Como por el perfil Que es lo más importante De los propios sinpapeles Que llegan A las islas En otra dimensión Totalmente diferentes En Prun Lo están denunciando Obviamente son agentes anónimos Pero lo están denunciando Agentes de la huella civil De la policía A través de sus sindicatos El cambio de perfil De estas personas Luego vamos a ver un vídeo Por dentro de un cayuco Cómo llegan Cómo arriban Hasta España Y sigue siendo Un problema grave No se habla tampoco De repatriaciones Todavía Si se habla Se ha hablado De repatriaciones Y de devoluciones En calientes Se ha hablado De repatriaciones Y de devoluciones En caliente Yo creo que Independientemente De todas estas cosas Que se dicen España está haciendo Una cosa Relativamente bien Que es Primero No permitir Que la imagen Del muelle de Arguineguín Que Canarias Se convierta En una imagen penosa Como la isla de Lesbos Porque somos un país Bastante más organizado Segundo Quitando esa imagen Quitamos también De repente La imagen De pobrecitos De estar masacrados De necesitar España Se está encargando De que mientras Estén bajo su custodia Estén lo mejor posible Como cualquier persona Los hoteles Que se están usando Estaban vacíos Por la crisis Y lo importante Es que no se les está Redistribuyendo Como pide el gobierno De Canarias Y como pide Por la península Porque eso sería Lo peor Van a estar allí Y la mayoría Van a ser repatriados Hay una negociación Con Marruecos Evidentemente Que es quien tiene que Recibir A todos sus muchachos Otra vez Y yo insisto Que esto es Un tablero de ajedrez En torno a un problema Geoestratégico mayor Y los han soltado Y 17.000 personas Han llegado No, pero no los han soltado Están en Quieren venirse a España O a Europa Entrar en Europa Querrán Ellos querrán Lo que quieran Pero si son marroquíes Y quieren venirse a España No saltan en Canarias Se van a Se van a Tanger Y pasan desde Tanger Vamos a ofrecer luego Tengo más datos Pero es mucho más lógico Si tú quieres Venirte a España Te vas a Tanger No te saltas Desde Mauritania O desde la frontera Con el Sáhara Daniel Arias Vox Bueno, nosotros Hemos sido muy claros Con la política migratoria Nosotros creemos Que la inmigración Que se necesite Debe venir Pero debe venir regulada Y un país Debe decidir Que inmigrantes acoge Porque es nuestra casa Y le tenemos que abrir la puerta Como cualquier persona Le abre la puerta de su casa Se la tenemos que abrir A quien nosotros queremos Y para qué viene aquí Es lo que tenemos que preguntar ¿Usted para qué viene aquí? Bueno Decía de la imagen La imagen Yo es que De verdad Nosotros no nos podemos conformar Como país Con dar una imagen no mala Nosotros tenemos que dar Una imagen buena Y la imagen que tiene que dar España Es que devuelve A las personas A su país Inmediatamente Esa es la imagen Que tenemos que mostrarle al mundo Que España es un país serio Que no permite Que cualquiera venga aquí Porque además Hay otra cosa Que nos está diciendo Pero este tipo De inmigración masiva Va ligado a otros problemas Después como Delincuencia O inseguridad Y eso es muy importante Porque nosotros Y yo hablo Por mi partido político No necesitamos Que nos pase Al lado de nuestra casa Para poner el grito En el cielo Nosotros no necesitamos Vivir al lado De lo que está sucediendo De un problema Para nosotros Canarias Está en España Como cualquier otra parte Y ya hemos denunciado Hace muchísimo tiempo Que esto era un problema Muy gordo Tanto es así Y yo creo que es una evidencia De que el problema Es importantísimo Es gordísimo Que la líder Del partido de coalición canaria Que tenía un argumento Ha tenido Que acogerse al argumento Que nosotros decíamos Que es el del sentido común Que esto no puede ser Esto hay que pararlo Esto no se puede tratar así Esa gente Hay que devolverla A su lugar de origen Porque además Decimos siempre Muchos españoles Se han tenido que ir Fuera A buscar trabajo Y ahora Pues vamos a hacer lo mismo Si nosotros no queremos Que los españoles Se tengan que ir fuera A buscar trabajo Vamos a ayudar a esas personas Para que no tengan Que salir de sus países Y luego Con esto termino El drama que es Porque esto es un tráfico De personas Y ONGs están traficando Con personas Y es muy fuerte Pero lo están denunciando Organismos internacionales Si de repente Los pusiera el gobierno De Marruecos Les dijera Son españoles todos Y nos los mandara A barajas ¿Qué harías? ¿Verdad? Claro La devolución en caliente Es muy fácil Pero resulta Que tienes que El país Que lo recibe Tiene que reconocerlo Como súbdito suyo Claro ¿Por qué? Claro Si tú Tú imagínate Que el rey de Marruecos Dice Todos estos son españoles Han pasado desde Mauritania Dicen que son españoles Para España Quédatelos Tú dices No A mí no me los traes Porque no son Que me lo demuestren Pues eso lleva un proceso Eso no se hace automáticamente Eso Y menos en un estado de derecho Y yo me enorgullezco De vivir en un estado de derecho Pero no solo para los nuestros Para todo el mundo Lo que no se hace En un estado de derecho Es perjudicar A tus propios conciudadanos Cuidando a esta gente Y mandando el mensaje Al resto del mundo Pero te parece mal Que se cuide a la gente No, no, no No me parece mal No, no Lo que me parece mal Es mandarle el mensaje Al mundo De que aquí puede venir Cualquiera Esteban Paños Es que deberíamos Primero poner los puntos A la SIS Y estamos hablando De personas Y yo creo que estamos Hablando de un drama social Creo Eso es bajo Bueno, según las autoridades No, Esteban Vamos a ver Según las informaciones Que tenemos No, vamos a ver Ahora puede llegar En un momento puntual Es que no Nos ponen siempre La nota como si fuéramos Todos ogros Y tú fueras aquí Con relojes de última generación Con teléfonos de última generación Jesús Vienes sin dinero Y con dinero en los bolsillos Que lo están denunciando Policías, eh Policías Con dinero en los bolsillos Con tarjetas de crédito ¿A qué vienen aquí? Vamos a ver A qué viene Cuando una mujer Paga a una mafia Y coge a su hijo Y se tira al mar Y no sabe si va a llegar o no Dos mujeres Eso es un drama social ¿Cuántas mujeres? Que dentro de los 17.000 Que han podido llegar En la última época Hay personas Y hay tipos de personas De todo Y que las mafias No hay mujeres Ni niña Y que las mafias Intervienen Estoy de acuerdo contigo No hay mujeres Ni niña Lo principal Es que tenemos un gobierno Ahora mismo Que no está haciendo nada Y mientras que Canarias Se está convirtiendo Ahora mismo En un territorio Al borde del colapso humanitario Ahora mismo La situación que tenemos En Canarias Marlaska está callado Y no dice absolutamente nada Y lo más importante De esto Es que el gobierno Tenía que tomar las riendas Y decirle a Europa Que este es un problema Que hay que tratar Entre todos los países De Europa Y en el país de origen De donde vienen Y la Unión Europea Dice que Canarias Es el último trayecto Pero que ¿Quién ha venido de Europa aquí? Aunque Por lo menos El ministro del interior Se ha ido a Marruecos El gobierno Tiene que tomar una decisión Y Europa Tiene que hacer un trabajo Con las ONGs Con las mafias Controlando a las mafias Y tiene que hacer Un trabajo En el país de origen Pero tiene que hacerlo Todo Europa Y sobre todo Quien tiene que encabezar Esa solución Ha de ser Marlaska España Y Marlaska Es el único Que no está haciendo nada Y que está callado Yo estoy plenamente De acuerdo Con lo que ha dicho Javier Todo forma parte De un plan organizado Solo hay que ver Cómo llegan Y sobre todo Cómo se les reciben ¿Sabéis cuánto se gasta El gobierno de España En esos hoteles de lujo En los que Aunque estuviesen cerrados Están alojando 300.000 euros al día? ¿Sabéis cuánto recibe mi padre? Una persona De 63 años Española Que ha llevado Toda su vida Trabajando Y cotizando Y que por la situación actual Es un desempleado De larga duración Cero euros Yo lo que sí que digo Es que hay que atender A esas personas Pero hay que darse una respuesta Y la respuesta No es Gastarse 300.000 euros En un hotel de lujo No es gastarse 8 millones de euros En Volkswagen En Tuareg Que lo del Tuareg Además ya es como Muy poner el acento Encima de Los vehículos que va a regalar El gobierno español El gobierno de España Va a regalar a Marruecos 8 millones de euros En Tuareg Que compran además En un concesionario De Casablanca Ni siquiera deja ese dinero En un concesionario Español Y a mi padre Que se ha pasado toda su vida Rompiéndose el lomo Para sacar a sus hijos Adelante Y a su mujer adelante Por la situación que tenemos Es un desempleado De larga duración Que recibe Cero euros Ayer veíamos En un programa de televisión Que una mujer Dice que le habían Por fin dado El subsidio vital básico 18 euros al mes Eso sí que es vergonzoso Vamos a ver Lo han publicado Varios medios de comunicación Varios digitales Nos hemos quedado En el programa Con lo que ha publicado Este lunes El diario El Español Un reportaje En el que cuenta Que hace 14 años El perfil del inmigrante Era el de hombres Mujeres E incluso niños Que venían a España Tratando de escapar De la miseria En la que vivían En sus países de origen Personas desnutridas Que llegaban Con llagas En la boca Recuerden Quemados del sol Y con úlceras Y heridas De estar tanto tiempo Sentados a la deriva Ahora sin embargo Los agentes de extranjería Que trabajan en el sur De Gran Canaria Advierten de que Ese perfil Ha cambiado Entre las 1700 personas Que llegaron a juntarse En el puerto de Arguineguín Hace dos semanas Solamente había Dos o tres mujeres Y dos o tres niños Estas condiciones Hacen que los agentes Se planteen serias dudas Tanto sobre la forma En la que realmente Llegan a las islas Como sobre sus verdaderos Fines para llegar a las islas Dicen los agentes Estupefactos Que antes venían huyendo De la miseria y el hambre Buscando una vida mejor Y ahora El único género que entra Es el masculino Que les ven que no pasan hambre Porque vienen con ropa Con móviles Con dinero Da mucho que pensar Si realmente su intención O la idea Que tienen Es de venir a trabajar O a otra cosa Tras estas declaraciones Se esconde el temor También de la delincuencia común Pero también Que alguno de estos inmigrantes Pueda pertenecer A algún grupo yihadista En el reportaje En el que hablan con agentes Muestran que traen Barbaridades de dinero Que ya quisiera Cualquiera de ellos De nosotros Por los agentes Tenerlo en el bolsillo Y teléfonos Que son los que se utilizan Para que no puedan ser Geolocalizados ¿Quién controla todo esto? Con cuatro policías Se preguntan Estos agentes Y es que la avalancha De inmigrantes Es tal Que estos agentes Apenas pueden dedicarse A labores de investigación Cualquier marinero Sabe que con esos motores No pueden llegar Ni locos Y que esos trayectos Necesitan bastante combustible Según también Estos mismos agentes De la autoridad Esto va unido A la publicidad Que se está haciendo De su alojamiento En hoteles Que acaba de decir Carlos Bermejo Y que está causando Un fuerte efecto llamada Si los que vienen Envían imágenes De que están en un hotel De que les ponen la comida De que está todo pagado Pues lógicamente Vendrán más Advierten los agentes Que evidentemente En la mayoría De los medios Y periódicos Que intervienen Obvian su nombre Lo que van a ver A continuación Se ha visto poco En los medios de comunicación De este país Siempre presenciamos Esas imágenes De pateras De barcos O de cayucos Llegando a un puerto O a una playa De Cádiz O del sur O de Tarifa O de Canarias Pero no lo hemos visto Desde dentro No hay sonido Por supuesto Pero no hemos visto Cómo es el trayecto Lo van a ver Y juzguen ustedes mismos ¡Llegando a un puerto! ¡Llegando a un puerto! ¡Llegando a un puerto! Bueno, han visto que hay uno de ellos Incluso enseña un cuchillo Bueno, eso se ha grabado Eso se ha grabado con un vídeo De última tecnología Y resume Cómo viajan ahora mismo Es decir Vienen alegres Vienen contentos El ministerio reconoce Que en estos momentos Casi un 80% De los inmigrantes Que alojan en Canarias Se encuentran en hoteles En resorts Los inmigrantes Como antes les decía Lo saben Y muchos ya llegan Directamente Reclamando que les lleven A estos complejos turísticos Es decir Llegan a la carpa Llegan a los campamentos Y dicen No Vamos al hotel Al hotel Sembrun Vamos a ver Tú imagínate Que son todos agentes Infiltrados de Marruecos Que quieren invadir Canarias Entonces lo que hacen Es que se graban un vídeo Muestran el cuchillo Muestran el cuchillo Los agentes dicen de todo Que puede haber de todo Pero evidentemente El que graba un vídeo Saca el cuchillo Y hace esas cosas Desde luego No está en una misión superior Porque estaría jorobando La misión de principio a fin Hay que conocer también Un poco el carácter Del joven marroquí Marruecos está pasando Una crisis económica Tremenda Tremenda Y de toda la vida La imagen de Tú hablas de reportajes De hace 14 años Sí Yo recuerdo reportajes De hace 14 años En Ceuta Donde decían Que esos subsaharianos Que venían No eran los pobres Ni los desheredados Esos se quedan Esos les da igual Eran los que tenían carrera No Los que tenían carrera Los que tenían estudios Y los que tenían aspiraciones De una vida mejor Si no queremos hacer Efecto de llamada Podemos hacer una cosa Vamos a seguir Que el gobierno social comunista Como decir Siga arruinando España Y se acabó el efecto llamada Le decimos Oye no vengáis Porque aquí más hambre Que en Marruecos Es decir El efecto llamada Mientras tú tengas El efecto llamada Es el resor El efecto llamada El efecto llamada El efecto llamada El efecto llamada Es un progreso social Un avance social No hay niños En estos vídeos Que estamos viendo No hay mujeres No hay ancianos No hay Porque se juegan la vida En el Si lo puedes pasar Pero yo me acuerdo también Acuérdate cuando venían A quitar el empleo Y casi no se recoge La fresa en Huelva Esteban y ahora Es decir Es un tema A lo mejor de la excepción La norma Tampoco puede ser Cuando llevamos años Sufriendo este problema Este vídeo Que acabamos de ver Evidentemente Como decimos en el largo Yo soy fotógrafo Decimos Oye una imagen Vale mil palabras Pero yo no creo Que esto sea lo común Que esto sea lo normal Sigue habiendo un drama social De muchas personas Que se tiran al mar Porque no tienen otra Otra manera de dar de comer A su familia Y que muchos mueren A la mitad del camino Y eso es un drama social Lo que sí que estamos diciendo Es que Tanto una situación De personas que vienen Que puedan ser mafiosos O que incluso Estén organizados Como el drama social De personas que no tienen Recursos Y que buscan Una vida mejor Tenemos que poner Una solución Y ha de ser el ministro Marlaska El que vaya a Europa Y que encabece Y que coja la bandera Y decir Señores Toda la comunidad europea Toda la Unión Europea Tiene que poner una solución Y sobre todo En el país de origen Para evitar Que tengamos el colapso Que tengamos Canarias como está Al borde del colapso Institucional Al borde del colapso Económico Al borde del colapso Social Vuelvo a recalcar Es decir Ese vídeo está grabado En uno de los cayucos De los cientos Que están entrando Y evidentemente Los que vienen pobres No llevan móviles Puede haber de todo Puede haber de todo Dentro de esas pateras O como lo llame ya O nave Bueno Eso es un cayuco Pero puede haber de todo Los que llegan Más familia Que pasan hambre Que buscan una vida mejor Pero ojo Me fío mucho De las autoridades Y de los agentes Que están denunciando Si lo estamos viendo Con teléfonos De última generación Que se utilizan En conflicto Sí, sí No, claro Ellos no pueden aparecer Bueno, están apareciendo Todos los días Bueno, están apareciendo En muchos medios Habrá de todo Agentes y policías Que dicen que hay muy poca policía Muy poca guardia civil Pero una solución Para cometer este grave problema Yo te insisto Para mí Esto es una inmigración especial Yo veo la mano de Marruecos detrás Una presión Podría ser una presión En un problema geoestratégico Pero también entiendo otra cosa Marruecos Ha llenado el Sáhara De población Para tener peso En el posible referéndum De autodeterminación del Sáhara Defendiendo que deben votar La gente residente No los polisarios No los saharauis De nacimiento y nación Y ahora Allí No tienen con qué comer No tienen con qué comer Los han soltado allí No hipotequéis tanto tiempo Yo voy a dar solamente dos datos En 2019 llegan a Canarias 1.028 inmigrantes En 2020 Un año más 8.000 Estamos hablando De un 688,1% superior Es inadmisible Punto uno Punto dos Decíamos Medidas Decía Esteban Que hay que insistir Y sobre todo Incidir en los países de origen Por supuesto Pero nosotros Fíjate lo que hemos planteado Suspender la expedición O concesión de visados De entrada a Europa A todos los países De ciudadanos De estos países Que son Principalmente Marrocos Argelia Y Mauritania Es decir Mientras sigan haciendo Este tipo de cosas No hay visado De expedición Para gente que quiera Entrar en la Unión Europea Y además Instar a las instituciones Europeas A imponer sanciones económicas A esos países Eso es lo que hay que hacer Porque lo están haciendo Deliberadamente Cuando tú haces una ¿Por qué? Porque se ve Que van dirigidos Hacia las costas canarias De 1028 De 1028 a 8000 Y luego Lo último que quería decir Javier El efecto llamada No lo provoca el estado Del bienestar El efecto llamada Lo provoca un gobierno Y el gobierno español Está en el congreso De los diputados Y todos los diputados Que hay en las cortes Su misión Y para lo que han sido elegidos Es para defender Los intereses De España Y de los españoles Y es lo primero Que tienen que buscar Y es lo primero Que tienen que hacer Carlos ¿Tú te irías a un país Como inmigrante Te montarías en un cayuco Que está en plena crisis económica Que tiene todos Sus comercios cerrados Que no hay trabajo Que están las empresas cerradas Y con 60.000 muertos En la pandemia Y con muchísimos contagiados ¿Te irías a un país así? ¿O buscarías un territorio Más fértil? Abierto Claro, yo sé que globalmente El mundo está igual Es decir, ¿no? Pero es el momento De que exista la inmigración ahora Y venir a España A un país como este ¿Cómo está Marrocos? Es una pregunta ¿Si ellos están peor? Claro ¿Si ellos están peor? Están peor que nosotros Es decir, aquí en España Lo que se trata De asistir a las personas Pero fíjate Marrocos No conozco la realidad diaria Del pueblo marroquino Pero estos que estamos viendo En pantalla ahora Engominados Con unas zapatillas Nike Jordan Con un polo de Fred Perry Y los del fondo Con otra camiseta De la Juventus de Turín No parece que lo están pasando Muy mal Sobre todo Porque están grabando Con un móvil Y con música de fondo Este no es el drama social Esteban En el que tú te referías Ese drama es otro Que es el de la inmigración Y es lo que estoy diciendo Pero es puntual Por lo que dice Javier Porque corresponde A una estrategia Geopolítica De concesiones En el que el gobierno De Marruecos Está haciendo Una nueva marcha verde De Javier El término es suyo Yo no se lo quiero robar Habla de la marcha azul Y me parece muy apropiado Esta es la estrategia Que el rey Hassan En finales de los 70 Utilizó contra España De movilizar a la gente En el Sáhara Y esta es la misma situación Primero vamos a gestionar Cómo nos devolvéis A nuestros inmigrantes Y después vamos a ver Cómo gestionamos Las aguas territoriales Entre España y Marruecos Por decir un detalle Javier Que tú controlas Mucho más del tema Pero en ese sentido Esto no es el drama social De la inmigración Esto no son Los que se meten Debajo de un camión De las ruedas de un camión Para cruzar por Tángel En el Fer de esta tarifa No es esto Esto es otra situación Completamente diferente Ante el que El gobierno de España Tiene que dar una solución Pero además Realista, inmediata Y rápida Que a mi juicio Pasa por la repatriación inmediata Que esta gente No sea moneda de cambio Y de juego Del gobierno de Marruecos Firmeza en la defensa De las fronteras No podemos permitir Que un señor con un cuchillo Se grabe un vídeo Con un gesto amenazante A la llegada A las costas de Lanzarote Y sobre todo Como decías anteriormente De cooperación internacional Señores Estamos acabando No quiero Un detalle Venga, un detalle Os dejo los cuatro Cuando vais al mercadillo Y veis a los inmigrantes Vendiendo camisetas Nike Pensáis que de verdad Son camisetas Nike No, esta de la Yumento de Turín Tampoco seguro que son Bueno, pero Creo que eso No, él se refiere a que Todo lo que llevan también En el cayuco es imitario Es imitario Creo que son dos problemas Que conviven Este problema Que seguramente Para eso están Las devoluciones en caliente Y otras muchas cuestiones Estos que tienen el teléfono Además que no se puede geolocalizar Tienen muchas posibilidades Se les ve prácticamente Pero hay otro problema Y otro drama social Que son las personas Que ni siquiera tienen agua Con lo cual No me cuentes teléfono Y esos son los que están muriendo Señores Queremos mandar de aquí Un saludo muy especial Al presidente Castilla La Mancha Que ha sufrido Algunos problemas de salud Se recupera ya De esos problemas De descompensación De la tensión Y ya está previsto ¿Verdad Javier? Creo que me puedes informar De que mañana miércoles Empieza a retomar agendas Sí Esta noche Estamos ya al filo de las 12 Empieza a retomar la agenda Que se lo tome con calma Que es lo que tiene que hacer Y es verdad Independientemente Y aquí hay otros partidos Representados con otras ideologías Y otros pensamientos Independientemente de todo Yo creo que la presión Que ha sufrido El presidente Castilla La Mancha Como todos los presidentes Y como políticos Que tienen que tomar decisiones Muy graves Y muy complicadas Pues evidentemente Le ha pasado también factura Con algunos problemas De alguna hernia discal Que también le acompaña Desde hace tiempo Así que Pues nuestro abrazo Y pronta recuperación Suspendió su agenda El pasado viernes 27 Cuando tenía programado También una inauguración Y bueno Pues el descanso Es lo más importante Pero es verdad Que ahora los dirigentes Independientemente Del color que sea Creo que tienen una situación Muy compleja Muy compleja Muchas horas sin dormir Todos Todos E incluso el presidente Del gobierno más todavía Y ministros y demás Y gente con mucha responsabilidad Y evidentemente Pues la salud también Hace mella Y les pasa factura Así que Con mucha calma Hay que tomarse las cosas Javier Te agradezco mucho Que hayas estado con nosotros Enormemente Como siempre Aquí al pie del cañón Muchas gracias Yo te agradezco Es un honor Es un honor Y muy enriquecedor Compartir este tiempo De tertulia y de debate Y a ustedes nada Hasta aquí una semana más Este tiempo de opinión De debate De actualidad Volveremos a encender El bracerillo Dentro de siete días Entre otras cosas Porque va a hacer Mucho frío Y hasta entonces Por favor Sean responsables Muy prudentes Cuídense mucho E intenten ser felices ¡Gracias!